Hoy, 6 de octubre de 2024, publicamos Origen de la Vida, Entorno Plausible, y también Retorno de Vax, IGZO, Nuevo Semiconductor. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo.